Ahora sí, arrancan los competidores. La partida es algo lenta para Samaronti. Dando ventaja nuevamente, se queda en los últimos lugares junto a Hartem. Viene rápidamente por el centro de la cancha, Ghost Blessing a tratar de tomar la punta y lo consigue. Ataca por el centro de la pista, el 5, a Case Day. Luego trata de movilizarse por la parte exterior de la cancha, Phillip Dangerous. En el cuarto se acomoda, Bad Boy Ajay, se recupera a Hartem. Pasó al quinto lugar. Más atrás intenta meterse en la pelea del 13, el caballo Easter Symphony. Junto al número 12, el caballo Mountain King. Dejando a Samaronti en los últimos lugares. Dominando el 5, a Case Day. Ataca Ghost Blessing. Y por la parte exterior, a Phillip Dangerous, que están peleando el primer lugar. En el cuarto, por la parte interna, aparece Hartem. En el quinto, está el Ejempere Easter Symphony. Luego trata de movilizarse Bad Boy Ajay por la parte externa. Más atrás lo viene haciendo Mountain King. En el penúltimo aparece Samaronti. Y se quedó Macho Real en la última colocación. Ghost Blessing por dentro. Por fuera, Phillip Dangerous trata de buscarlo. En el tercero, mejor a Hartem. En el cuarto, Bad Boy Ajay. Otro que se acerca es el caballo Easter Symphony. Desde el fondo lo viene haciendo el caballo Samaronti. Por la parte externa, este viene sexto y trata de meterse en la pelea. Phillip Dangerous por el centro de la pista. Por dentro, Ghost Blessing. Están peleando la punta. Hartem pegadito a la balanda. Trata de colarse con Chantal Soderan. Y mejora Samaronti por la parte externa. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey. Pero se complica la prueba. Ghost Blessing en punta. Samaronti por la parte externa. Contra el puntero y por dentro Hartem. Samaronti contra Ghost Blessing que se defiende. Domina el 7. Samaronti por la parte externa. Está el pescueso. Ghost Blessing adelante. Samaronti inmenso con Cristian Torres. Gana Samaronti. Segundo, Ghost Blessing. Tercero, Macho Real. Cuarto, para Hartem.